Un libro especial para mis memorias es el de Mis putas tristes de Gabriel García Márquez. Es un libro con una fuerza limpia que escribe el autor. Él, para mí, es una pluma de siempre que vive en nuestros corazones. Es un libro que te habla del amor, lo mueve, un amor que te inspira. Es un libro que este amor nos habla de un amor eterno, justificado y sostenible. Es un libro digno de ser leído. Entonces te diré, no seas perezoso y léelo, campeón.